Estillemos y, estillemos y tu fe cariño En el que se aceran, en el que se aceran, en el que se aceran Monotaga, monotaga pistola delir Monotaga pistola delir Tu pandarises cani Tu pandarises cani Porres, porres Porres, porres mes anicta Porres, porres mes anicta Provernos to fegari 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 Provernos to fegari